Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chicos, venimos con el episodio número 2 de la serie Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y como sabemos en el episodio anterior lo dejamos justamente aquí a la par de este viejito A la par del señor que no se quería levantar por no tomar su café que nos era un bulto en la carretera Y que vamos a hacer el día de hoy chicos, el día de hoy está... Hay algo, hay un enfrentamiento el cual le tengo miedo y es el enfrentamiento a Gary Vamos a enfrentarnos a Gary en la ruta 22 que tenemos justo al lado izquierdo Vamos a tener que enfrentarnos a Gary y sé que tengo que subirle el nivel a mis Pokémon Por eso he hecho lo siguiente, le he subido el nivel a Dahlia y a Gastro lo he dejado así A Dahlia lo he subido a nivel 7, como para estar un poco preparado para Gary Porque después no quiero que venga Gary y me reviente y perder todo esto Perder el Random Lock no lo quiero, así que estoy tranquilo Y también tenemos que ir hacia el Bosque Verde, pasarnos el Bosque Verde Que es lo que nos separa de Ciudad Plateada para ir contra nuestro primer gimnasio, contra Brook Así que chicos, tenemos la posibilidad de atrapar 3 Pokémon Uno en la ruta 2 que está aquí arriba, uno en el Bosque Verde y uno si es necesario en la ruta 22 Que es donde nos espera Gary, así que quiero ver si tengo Pokébolas, eso si no lo he visto Mochila, vamos a ver cuántas Pokébolas me quedan Eh... 4, no, 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 aquí voy a comprar, aquí voy a comprar Así que tengo que ir a muerta, comprar otra Pokébolas ¿Dónde está el...? Aquí, 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 aquí Aquí está la tienda Pokémon, así que vamos a darle todos nuestros Pokédólares Pokédólares, hey tú, vendedor, todos mis Pokédólares por tus Pokémon Así que vamos aquí ¿Cuántas quieres comprar? Pues es lo único que puedo comprar Así que voy a comprarme 2, estaría bien Sí, ya no más, 12, 12, con 12 estamos bien Ok, vuelvo cuando quieras Ok, vuelvo cuando quieras, me dice la tipa, eh Interesante Vamos a ir directamente hacia la ruta 2 Atrapar un Pokémon Y, por cierto, quiero darle las gracias al suscriptor del video anterior que comentó Que se llama Alonso Gallardo Alonso Gallardo, muchas gracias, un abrazo para ti hermano Y vamos a atrapar a este siguiente Pokémon Y le vamos a poner un nombre en tu honor Así que vamos a ver el Pokémon que se va a llamar En honor a nuestro queridísimo Alonso Gallardo Va a ser ¡Bueno, bueno, 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 bueno Un Númel Un Númel Me gusta Un Númel Me gusta Pero si lo atacó lo mato Si lo atacó lo mato Así que vamos a intentar tirarle una poca bola Eh... Directamente Y por favor quédate Númel Quédate por favor Númel Quédate No te vayas Númel Númel 2, 3, por favor, 3 Ahí está, ahí está, ahí está Bien Tim, tercer Pokémon atrapado Tercer Pokémon atrapado Tercer Pokémon atrapado Gary la que te espera La que te voy a reventar Gary te voy a reventar ¿Quieres ponerle un mote? Si le quiero poner un mote Y le vamos a poner En honor a Alonso Gallardo Le voy a poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le voy a poner Gaia Es un buen nombre O sea De Gallardo a Gaia Es un buen nombre O sea Es como que te revienta Eh Me gusta el nombre Me gusta el nombre Me gusta el nombre Y ahí estamos Quiero ver Quiero ver Quiero ver Pokémon Y Gaia Uy, uy Trae algo Trae algo ¿Qué objeto traes? Eh Mejor esto lo bajamos Mejor esto lo bajar Quiero ver sus datos Ok Númel Fuego, tierra Eso ya lo sabemos Un caramelo raro Tiene un caramelo raro Ok Ataque Bueno, estadísticas Bastante bien Habilidad despiste Evita la atracción Me gusta eso Que evite la atracción Tiene tera daña Placaje eléctrico Daño secreto Y triturar Bueno, triturar Me suena un poco Interesante Tera daña Que hace enredar al rival Para evitar que huya Bueno, eso no me interesa Eh Placaje eléctrico Placa Placaje de alto riesgo Que hiere un poco al atacante Un poco Pero mira esa potencia De 120 Daño secreto Eh Los efectos de este ataque Varían según la zona Bueno Y triturar 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 con finos colmillos Y puede bajar la defensa especial Triturar Me parece interesante Y placaje eléctrico Que no lo conocía Me parece bastante interesante Así que vamos a subirle un poco de nivel A Númel Eh En el bosque verde En el bosque verde Vamos a subirle nivel a Númel Y o vamos directamente Contra Contra Gary No, no, creo que Creo que Gary tiene que ser Eh Un poco luego Así que chicos Creo que voy a hacer un corte Un corte Y vamos a subirle nivel a Númel Si Vamos a ver Miramos la primera batalla De Númel aquí Contra este Wailord La batalla de Númel Y así como si Con placas eléctrico Que me dice que he usado Que sea Paralizador No, no me paralices Por favor No me paralices No, no Gaya, Gaya, Gaya Por favor Bien Gaya Revientase Wailord Es muy eficaz Pero no lo puede derrotar Ahora vamos a probar Con triturar Con la feria Pero falló Con la feria Lo va a fallar Y triturar Y estaría más que muerto Muerto, muerto Dime que está muerto No, no está muerto Salve otro Placaje eléctrico Lo mato Salve A gusto Danza pluma Danza pluma No Mi ataque va a bajar Baja mucho Baja mucho Pero bueno Placaje eléctrico Lo mata Este Wailord Está básicamente Como a dos PS Así que lo mata Así que este es nuestro Númel Nuevo integrante Gaya Este es el honor a ti Alonso Gallardo Así que muchas gracias Por tu comentario Da fuerzas para seguir Con la serie Así que nivel 3 Vamos a subir el nivel Hasta que está nivel 6 Me parece Y volvemos chicos Uy, uy, uy Dos niveles Bueno, bueno, bueno No voy a tardar mucho No voy a tardar mucho Una batalla más Ahí está Así que Vamos a un cortecito chicos Hasta que está nivel 6 Y volvemos Bueno chicos Ya estamos aquí de vuelta En la entrada de Bosque Verde Y como pueden ver Le he subido un nivel Pues creo que solo un nivel Lo he subido Sí, nivel 6 ¿Por qué? Porque he dicho Bueno, en el Bosque Verde Tenemos a los Cazabichos Dalia sí ha subido otro un nivel Dalia ha subido un nivel Porque dije Voy a poner la nivel 8 a Dalia Igual que Gastroc Así que la pongo nivel 8 Y vamos a ir con Gaia Porque vamos a enfrentarnos A los Cazabichos Que estamos aquí O sea, estos nos van a hacer subir Nivel brutalmente Y no tengo que pasarme Nivel 14 Porque nuestra primer medalla Tenemos nivel 14 Así que también es como que un poco Bueno, como que No sé Entramos al Bosque Verde Chicos Y cambia la música Esta música Escúchenla, escúchenla Me encanta A ver tú ¿Qué nos dices amigo? Ven aquí con unos amigos Van en busca de combates Pokémon Así que primero que nada Agarramos aquí Un objeto Incienso suave Incienso suave Un objeto que está escondido Aquí en este árbol Y tenemos que ir aquí A nuestro lado izquierdo Porque Para encontrar Nuestro siguiente objeto Que está en una poca bola Una poca bola Hasta aquí arriba Creo que si no estoy mal A ver entramos aquí Y está en esta Es que como me la sé Como me la sé No Bueno Nuestro primer Pokémon Va a ser nada más Un abra No Pero es que Pero es que ahora se va Ahora se va Ahora se va Voy a tirar la poca bola Pero es que ahora se va Si no entra la primera Abre se va Me encantaría un abra Porque tener un a la casa No Se va O sea Ah bueno Aunque Cierto, 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 cierto Cierto, cierto Cierto Los ataques están cambiados Así que no lo tienen Bien, bien, bien Ok Vamos a Con triturar Con Toneo Y ultramano Por favor no lo mates Gaya 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 No lo mates No lo mates Gaya No te dañes No te dañes No lo mates No, Gaya No Bueno Cambiamos Ponemos a Dalia Y Dalia 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 Porque otro está confundido Con Toneo No Por favor No 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 Habrá 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 Vuelva Confundir Pero En ti Confío En ti Confío Y sé Que Sé Que No Sabía Sabía Que No Perdimos Un abra Chicos Perdimos Un abra Perdimos Un abra Perdimos Nuestro Pokémon Del bosque verde Perdimos Nuestro Pokémon Del bosque verde Uy Un fero Bueno Yo huyo De ti No quiero Problemas Quiero Curar a mi A mi Gaya Vamos a curar Nuestro Gaya Corriendo Pero chicos Perdimos A un Pokémon Brutal Como Habrá El cual Puedo ser Alakazam Yo le tiro La Pokébola Pensando De que Tendría Telestransportación Y se iba a ir Como en los juegos Pero no me recordaba Que estaban randomizados Los ataques A gran fallo De mi parte Y aparte Ese triturar Que sabía Que lo iba a matar Bueno Fue mordisco O fue triturar No me recuerdo Muy bien Así que chicos Ya tenemos esto Así que vamos ahora Por el lado derecho A ver A ver Déjame ver algo Déjame ver algo Déjame ver algo Si agarramos la Pokébola Y nos vamos a ir por el lado derecho Porque aquí están Los primeros enfrentamientos Con los entrenadores Así que viene el primero Ah no Tú no Tú no quieres pelear conmigo Me quedé sin Pokébolas Debería O si si Deberías conseguir alguna más Todos debemos tener Muchas Pokébolas Un Andido Wall Un Andido Wall Que no me recuerdo muy bien Creo que es peor Que la Pokéball No sé Así que viene nuestro primer Cazabichos Cazador de bichos Cazador de bichos Eh Tienes Pokémon Si Al ataque No sé cazabichos Vamos a destruirlo Vamos a reventarlo A ver Tu Cazabichos Llano O Hano Hano De muy lejano O Hano Un L Un L Kip Un L L L L L Que Que Un triturar Vendría bien Bastante bien Esquema Esquema Pero fallo Falla Tu esquema Falla Y uso Triturar Y bueno Está bien Es que Placaje eléctrico No sé Cuántos años Le podría llegar A hacer Así que Voy a decir Como Títular Me acuerdo Uy Me acuerdo No me mates No me mates No me mates Porque uno nunca sabe Porque aquí Estos ataques Son de miedo Y no quiero perder A Gai Así que Vamos con titular Enfado Y titular Perfecto Me paraliza Y me paraliza Me quedo paralizado Venom Uy Venom Si Quiero cambiar Quiero cambiar Va a salir Venom Entonces Creo Que el momento Que gastro Vaya Unas cuantas Pataditas Por ahí Hey Tu amigo Que No 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 Bueno chicos ya estamos de vuelta y tengo que decirles algo importante He ido a curar porque saben que en este juego hay que estar curando, curando, curando Porque no quiero perder un Pokémon al inicio de un Random Lock, no quiero Ya después si quieres los pierdo pero ahorita no He ido a curar, he vuelto y por error no le he dado a grabar No le he dado a grabar y he estado hablando aquí como un tonto Y he peleado contra este entrenador He peleado contra este entrenador, el cual me sacó un Ivasor El cual Dalia lo derrotó, Dalia lo derrotó Porque acá ya tuve que sacar lo que estaba súper heridísimo Heridísimo, entonces fue a curar rápidamente Dalia aprendió un nuevo ataque Como les voy a enseñar, aprendió un nuevo ataque El cual es doble filo, creo que sí, doble filo lo aprendió Y quité Uff, no me recuerdo cual lo quité Pero eso es el caso chicos, así que lo siento por no grabar Pero es que se me fue, se me fue, se me fue la onda Se me fue la onda, yo pensé que en mi mente estaba grabando Se me fue la onda, así que lo siento Aquí vamos a ver que es por la derecha, no por la derecha Creo que sí, por la derecha creo que puedo hablar con alguien Y aquí está, así que espero que no me mates tu amigo No soy especialmente grande Pero tampoco soy ningún enclenque Eso lo voy a decir yo, la verdad no sé Porque tú también puedes sacar aquí A un arceuso, yo sé que me puedes tirar Casabichos Anton Un manqui, un manqui, un manqui, un manqui Y me doy cuenta de algo de Gaia Que si usas placaje eléctrico Mordisco, lo toca aguantar sin placaje eléctrico Te hace daño, te hace daño O sea, bajas mucho, pero te hace daño Te hace daño Y... Ya está, bien Él me echó daño Y eso es algo que es un... Uy, ha sido No me envenenes No me envenenes No quiero que me envenenado Pero nivel 8 Perfecto Vamos a cambiar de Pokémon Eh... Sí, no sé qué Pokémon voy a sacar Eso pasa por Dale rápido Vamos con Dalia a usar doble pilo Que quiero probar este ataque Dale, ¿con qué me vienes, eh? Mold... Moldres 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 Mátalo, 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 dale Moldres No estoy... Creo que estoy confundido No, 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 no Déjame, déjame cambiar, déjame cambiar Moldres, moldres, moldres ¿Qué dices? 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 ¿No puso una poción rápidamente? ¿A la poción? Sí, sí, sí No quiero perder No quiero perder el gastro Pero es que... Ni loco, pero es que me pega cinco veces Creo que las funciones se puede usar, chicos Creo que las funciones se puede usar, así no Lo siento, pero yo tengo entendido que sí Sin trueno, porque este es tipo volador Tiene que matar, eh, tengo que matarte, eh Te mata, te mata, te mata, te mata Bien, te mata, lo sabía, eh Adiós, moldres, adiós, legendario Lo sabía, lo sabía Es que tipo eléctrico contra tipo volador Y subo 186 de experiencia Creo que va a llegar hasta nivel 11 Si es... Uy, casi, 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 casi Dalia a nivel 10 Perfecto, Dalia Y... Uf, 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 uf Uf, la que me acabo de salvar Así que rápidamente voy a curar Hasta voy a enseñarles Uf, esto, un Firo, adiós, Firo Y ya estamos de vuelta, chicos Hemos ido a curar Lo siento, demasiados cortos en este episodio Pero es que hay que ir a curar Y no sé, creo que se hace muy pesado Verme caminar hasta el centro Pokémon Así que seguimos por aquí Y creo que por aquí No, no, es que tengo entendido Que por aquí hay otro objeto oculto Solo que no recuerdo muy bien Donde un Puchina No, qué guapo, eres un Puchina Pero, uy, Betty No quiero parar ahorita Otro entrenador Y tú, 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 tú Veamos, veamos ¿Sabes qué? ¿Sabes que los Pokémon evolucionan? Pues claro, Venom Es una evolución Lo tengo Así que vamos a ver A luchar contra el cazabichos Carmelo Uy, Carmelo Que es un buen nombre Carmelo Carmelo Me gusta para el nombre Uy, Chikurita De un próximo Pokémon Voy a cambiar de Pokémon Cambiamos aquí a Gastro Afilada Chikurita Mi ataque subió Y onda digna Onda ahí Y ese Chikurita Está, va, va Y está muerto Todos lo sabemos Bien, perfecto Adiós, Chikurita Qué guapo El Spide de Chikurita Y tengo que subir un nivel No, casi Por poco, por poco Será Regi Ice Regi Ice Regi Ice Regi Ice ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Regi Ice Bien, qué bueno Qué bueno Que tengo a A Gastro Que haciendo que con Onda Igna Y con trueno Para matarme a Moltres Y matarme a Regi Ice Gastro Que es el Tumba Bichos La verdad es que es un Es brutal Lo que nos ha ayudado A ser Gastro Vamos a ver Que en gastro Que en gastro Tóxico 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 Deja 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 Tóxico Que la verdad No me recuerden Que es tóxico Tóxico Dice Venen al rival De forma progresiva Bueno Bueno Con la sombra Y llanto falso Que el arma Subirlo Bueno Voy a quitar Llanto falso Y va a poner Tóxico Uno nunca sabe Cuando quieras Envenenar a alguien Con tóxico O sea Puede salir algo rentable O sea Lo voy a poner Quieres cambiar de Pokémon No sé a quién va a sacar Así que le voy a ver que no Un electabús Un electabús Onda digna Electabús A muerte electabús Y ya estás Ey 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 Estás fin y quitado Y dime que no vas a subir a nivel 14 No subas a nivel 14 Ahí te quedas Ahí quedate Nivel 13 Gastro Estás perfecto Porque no quiero que subas a nivel 14 Ya no vamos a poder pelea contra Brook Así que vamos a ver Que por como llevo enfrente Llevan un mes Y gastro Ya Gastro Ya cumplió su vida Ya no tenemos que Usarlo Y lo que viene Es el enfrentamiento Con Gary Uy aquí no poco Hola Dame una hiperpoción Por favor Una hiperpoción Piedra fuego Piedra fuego Piedra fuego No no Bueno este viene Nuestro último Winkolen Winkolen Me han encantado Capturar este Winkolen Pero no Me sale un abra Que creo que ese es Hasta el más difícil Que sale aquí Deja Déjame vivir Déjame vivir Eh No me deja subir No me deja subir No me voy a cambiar Tampoco Ok Entonces A triturar Yo soy más rápido Tengo que ser más rápido Tengo que ser más Ahí está Perfecto Muerto Ahora no me la estaría No me la estaría Dale y gastro Van a tener que enfrentarse A este A este último Casabicho Espera ¿Por qué tienes tanta pesta? Porque quiero llegar A un centro Pokémon En ciudad plateada Para curar mis Pokémon Tienes uno Bueno tienes uno Un Widdle Un Widdle Un Widdle Un Widdle Un Widdle Doble filo Y ese Widdle Estaría Herido Uy Están muertos Están muertos Pero Dalia Se ha hecho daño Así mismo O sea Dalia se hace daño Así mismo Con doble filo Y con placaje Eléctrico No me hace daño También Estos ataques Son buenos Porque son buenos Pero No le miro La rentabilidad No le miro La rentabilidad A la hora de una pelea Ya sea Un gimnasio Tal vez En ruta Dos La ruta Dos Creo que ya Así rotado Ya atrapa Númel Y si ya Plata Llegamos así Aplata Chicos Llegamos así Aplata Tengo que buscar Rapidísimo Centro Pokémon Cura 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 Y chicos Me voy a teletransportar Directo con Gary O sea Estar enfrente de Gary Así que chicos Uno Dos Y tres Bueno chicos Estamos en la ruta 22 Donde nos encontramos A Gary A nuestro rival De toda la vida Aquí podría Captar otro Pokémon Podría capturar Otro Pokémon Pero bueno No 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 Creo que no 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 Vamos con directamente Contra Gary Que está aquí A la izquierda Vamos a ver Mis Pokémon Como los tengo Creo que Abrir con Dalia Estaría bien Gaya como sondación Y Gastro Ya no tengo que meterlo Porque subiría a nivel 14 Así que Dalia Todo depende de ti Viene Gary Viene Gary Viene Gary Chicos Viene Gary ¿Qué Pokémon es tendrá? Eh Lochos Pasa la liga Pokémon Olvídalo Seguro que no tienes Ninguna medalla El guardia No te dejará pasar Dime ¿Ya son más fuertes Estos Pokémon? Pues Eso vamos a juzgarlo Porque ya tengo un nivel Ya tengo tres Pokémon A un buen nivel Ok Absol 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 No tengo ninguno Tipo lucha Ninguno No 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 Mordisco Ni pensar Lo que siniestro No Al hacer Nada Creo Yo Para un tipo Lucha No tengo Ni siquiera Un tipo Bicho Doble filo Vamos Eres rapisma Doble filo Bien Pero es que también No me mates No me mates Paz mental Paz mental Paz mental Paz mental Te amamos Dale a perfecto Con ese ataque Pero un 300 Tampoco quiero que me subas Mucho ¿Eh? Quieres cambiar Como un picho A picho Picho De toda la vida Picho nivel 9 Picho 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 Creo que con doble filo Doble filo O sea Esto Y lo vamos a derrotar Con doble filo Ya está Perfecto Dale También Haces un poco Daño Ya lo sabemos Pero es que este Picho Está muerto Y hemos ganado Algar Y hemos ganado Algar Así que Y ya está Ahí está Derrotaste a Kari Wow Has tenido mucha suerte Bueno La verdad es que te he reventado Por la mitad Dalia solita se ha pasado Así Dicen que los entrenadores De la liga Pokémon Son muy fuertes Tengo que buscar Una forma de vencerles Uy Que me sale esto aquí Ahora los cerramos Tengo que buscar Una forma de vencerles Deja de perder el tiempo Y muévete O sea Pero si eres tú El que ha venido Hacia mí Y nada Así que chicos Hemos llegado al final Del segundo episodio De Pokémon Rojo Fuego Ramdolo Que espero que os haya gustado Ya sabemos Un nuevo Pokémon El cual es Gaia Me encanta Gaia Me encanta Y muchas gracias Al suscriptor Alonso Gallardo Por el comentario O sea Estos son comentarios Que llegan al corazón Chicos Espero que os haya gustado En el próximo episodio Vamos a ser plateada A derrotar a Brook O sea El siguiente episodio Va a ser enfrentamiento Solo contra Brook Creo que hasta me lo va a grabar Ahorita mismo Así que chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Adiós